Bienvenidos a nuestro undécimo día en la India. Nos despertamos temprano e hicimos nuestras maletas, pues era nuestro último día en Jodhpur. Rajendra vino a buscarnos después del desayuno y una vez dentro del coche decidimos hacer una entrevista a Madhugi, del grupo Saheli. Sin embargo, la conexión no era muy buena y decidimos posponer la entrevista. De camino a Yeselmer, que era nuestra próxima parada, descubrimos la refinería de Barmer, una de las mayores de todo el país y con una capacidad de refinado de 9 millones de toneadas anuales. En el camino decidimos visitar a la trabajadora social Ruma Devi, ganadora del Shekti Purushkar 2018, el más alto honor civil para las mujeres en la India. Una campesina que se reconvirtió en diseñadora de moda y que actualmente da trabajo a más de 30.000 mujeres rurales. Sin embargo, Ruma Devi estaba en Estados Unidos, pues se dedica a dar charlas inspiracionales y en su lugar pudimos entrevistar a su subalterna Nancy, que se encarga de implementar los programas sociales en Rajasthan. Nos contó que el 80% de las mujeres con las que trabajan son Dalits y que su situación ha mejorado mucho desde la llegada de Ruma Devi. Aquí más peregrinos rumbo al templo de Ramdev. Nos asaltaron las lluvias monzónicas y tuvimos que hacer un alto en el camino para que Rayendra pudiera almorzar. Mientras él comía, yo me dediqué a editar el vídeo del día anterior. En los baños de la India es muy típico encontrar esto en lugar de papel higiénico. Compramos algo de fruta en el camino y seguimos nuestro rumbo hacia Yeselmer, que en coche son alrededor de 5 horas. En la India es muy típico ver las vacas sentadas en medio de la carretera. En el camino descubrimos el parque eólico de Yeselmer, el segundo más grande de la nación y el cuarto más grande del mundo. Rayendra nos comentó que los campesinos de los pueblos de alrededor pensaron en un principio que la gente de la ciudad había instalado unos ventiladores gigantes para airear sus pueblos. Estos son pueblos de carretera que se han desarrollado gracias al tráfico rodado. Y todo esto era desierto antes de que el gobierno indio decidiera lanzar semillas desde un helicóptero para contener las tormentas de arena. Este es el podio en el que se coloca al guardia de tráfico. Y este es el pueblo de Yeselmer. Es muy típica de aquí la piedra amarilla que al recibir los rayos de sol parece dorada. De hecho, la normativa del ayuntamiento dice que todas las fachadas tienen que estar cubiertas por esta piedra. Decidimos atravesar el pueblo y alejarnos 40 kilómetros rumbo hacia el desierto. Una tienda de campaña en una casa de campo, donde se incluía una cena típica, paseo a camello y un baile regional. Sin embargo, llovía mares y tuvimos que regresar de nuevo 40 kilómetros hacia Yeselmer. Era imposible pisar la arena del desierto sin cubrirse de lodo. En internet se anunciaban lluvias torrenciales durante toda la semana y temimos no poder hacer nuestra ruta. La ciudad de Yeselmer tiene alrededor de 78.000 habitantes y significa el fuerte en la colina de Yesel, su fundador, el Maharajá. Su primera piedra se colocó en 1.156. Tuvimos que reservar sobre la marcha un nuevo hotel. Y aunque en un principio en las fotos se veía decente, limpio y cómodo, lo cierto es que después de los hoteles en los que nos habíamos hospedado, este no nos gustó mucho. Llegamos a la conclusión de que era una casa reconvertida en hotel. La habitación olía a cerrado y a spray antimosquitos. Y aunque en un principio el desayuno y la cena estaban incluidos, cambiamos de idea después de ver el estado tan lamentable de la cocina. Lo cierto es que en relación calidad-precio no estaba mal, pero desde nuestra perspectiva vale más la pena pagar un buen hotel, higiénico, actual y con todas las facilidades, que intentar ahorrar en la estancia para luego acabar desayunando, almorzando, cenando fuera. Como fue nuestro caso. Nos recomendaron ir a pie, pero fue imposible, porque seguía lloviendo y los coches salpicaban de barro al pasar. No queríamos molestar a Rajendra, así que cogimos un otro, que nos costó 50 rupias, menos de un euro. Nos recomendaron este restaurante vegetariano que resultó ser magnífico. Y aunque podría mejorar su limpieza, la comida estaba exquisita. Pedimos este requesón con salsa de tomate, crema y especias. Estas tortas infladas de harina blanca, garbanzos con especias, cebollas encurtillas en vinagre, nan de ajo, estas chapatis hechas con grano. Después de la cena nos ofrecieron 5 tipos de hinojo para refrescarnos la boca. Teníamos antojo de postre, pero a esas horas no encontramos nada abierto. Y después de dar varias vueltas regresamos al hotel. Me quedé escribiendo hasta tarde, añadí el audio al vídeo y me fui a dormir. Buenas noches. 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 Gracias.